Esta era, mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo, que se me curará Me tomará entre sus brazos, mi mitad de heridas sanará Las herramientas del maestro, mi alma arrepentará Martir en mano y mucho peor, aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco Amar es más que un detesto, es una entrega, es un dejar Más que aquel sentimiento, es la decisión de amar Al taller del maestro vengo, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo, aquí quiero mi alma, aquí está Al taller del maestro vengo, ahí el sol se pondrá Que ahí estás Hay de aquellos días que hizo frío Que el sol no apareció Cuando el talento no lo estoró Y el silencio vale más Que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás aquí contigo ¿De qué sirve mi Navidad? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos La herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma arrepentará Para ti hermano Mucho peor Aunque me duela Llorará A conocerlo y a entenderlo Para saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega Es un legal Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Y a ver Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Ahí, ahí el sol se porta Al taller del maestro vengo No importa el tiempo Que ahí él está Al taller del maestro vengo Amar es más que el amor Arditero mi alma Aquí está Aquí estoy para fin de hoy Y aunque me duela, aunque me duela Eso me ayudará Y aunque me duela Al taller del Maestro El Señor es El Señor Jesús es especialista en restaurar vidas En transformar vidas La Palabra de Dios dice que lo que para el hombre es imposible Para Dios es posible Y ha habido situaciones o testimonios de personas que pensábamos que nuestras vidas no iban a poder ser transformadas O no teníamos salida Hasta que encontramos a Jesús Y Él nos dio salvación Cristo moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados Soy Sé mi Señor Mi Salvador Amé, hazlo otra vez Ayúdame Hacerte fe Hacerte fe Calvíame Hazlo otra vez Ayúdame Hacerte fe Cristo moriste en una cruz Cristo moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados Soy Soy Mi Señor Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Cámbiame Hazlo otra vez Ayúdame Hacerte fe Calvíame Amé, hazlo otra vez Ayúdame a ser de fiel Cámbiame, hazlo otra vez Ayúdame a ser, a ser de fiel Dígalo conmigo una vez más, cámbiame Cámbiame, hazlo otra vez Ayúdame a ser de fiel